Furor ha causado en Puerto Montt la presencia del arquero de la selección francesa, Lucas Zidane Fernández, hijo del mediocampista Sinadín Zidane, quien es considerado uno de los jugadores con mayor talento que se ha desenvuelto en las grandes ligas del fútbol mundial comparado con Pelé y Maradona. En Puerto Montt la sola presencia del portero de la selección francesa ha causado la expectación de los fanáticos del fútbol, quienes por todos los medios han querido sacarse más de una fotografía con la promesa del fútbol y así lo relata Roque Mella, comentarista deportivo del medio local, quien destaca la figura del deportista juvenil, el que juega en las divisiones inferiores del Real Madrid. Yo te podría decir que es un portero que es integrante de las divisiones inferiores del Real Madrid, es un chico franco español, de nacionalidad franco español, producto de que por su condición de ser hijo de Lucas Zidane, la gran figura del fútbol francés, y su madre española tiene esa condición, pero él ha decidido vestir la camiseta de Francia siguiendo los pasos de su padre. Lucas Zidane Fernández, hijo de padre franco español, que posee una doble nacionalidad, y en este sentido Lucas ha pedido ser llamado Lucas Fernández, dejando fuera el apellido de su padre por cuanto cree que el peso de llevar ese apellido es de mucho, y así lo entiende la familia. Futbolísticamente siempre ha pedido, y su familia así lo entiende, ser conocido como Lucas Fernández, para sacarse en parte, ¿no es cierto?, este peso que puede significar el apellido Zidane, que a nivel mundial en el fútbol es tremendo, ¿no es cierto?, la dinastía Zidane Fernández es bastante grande, porque aparte de Lucas Zidane, está Enzo Zidane, Thiago y Elías, que son los hermanos menores, y son todos integrantes de las fuerzas inferiores del Real Madrid. Los franceses se han sentido cómodos en Puerto Montt, es un equipo potente, que se ve como serio afirante al título del mundo, y precisamente se cree que el campeón mundial de la Sub-17 está jugando ahora en el Estadio Chinquihue. Se han sentido cómodos, y derechamente van por el título, ya mostraron todo su poderío ante Nueva Zelanda, y seguramente van a ir escalando en el campeonato con muchísimo protagonismo. Yo, sin ser quizás un poco apresurado, me atrevería a decir que del Chinquihue perfectamente puede salir el campeón del mundo de este torneo, pero no hemos tenido oportunidad de dialogar con Lucas Zidane en extenso. En lo técnico dice que es un jugador seguro, que está bien protegido por la defensa, y que se vislumbra como una de las grandes promesas para el fútbol profesional en las ligas mayores.